Tras nueve meses de una batalla mucho más difícil de lo que se esperaba, el ejército iraquí logró derrotar las fuerzas del autodenominado Estado Islámico en la emblemática ciudad de Mosul, en el norte de Irak. El domingo, el gobierno iraquí declaró «liberada» a la ciudad de Mosul, en el norte de Irak.